Sí, presidente, desde acá, desde La Victoria, en este desarrollo habitacional La Guaireña, estamos acá con todas las familias que integran esta comunidad organizada, que así se llama precisamente, La Guaireña. Familias de acá de La Victoria que se organizaron y en conjunto con el apoyo del órgano estadal, de todas las instituciones del gobierno revolucionario, vamos avanzando en la construcción de estos bonitos edificios. Las imágenes que podemos ver de los edificios, las tomamos más temprano, con luz de día, las vamos a mostrar ahora, son edificios de estructura de concreto armado, de cuatro pisos más planta baja, es decir, cinco niveles, apartamentos de 68 metros, tres habitaciones, dos baños. Nosotros ahora estamos viendo las imágenes de los edificios que ahora están en construcción, dos más, nosotros estamos entregando hoy 50 apartamentos, pero para diciembre debemos entregar 50 apartamentos más, para un total de 100. Forman parte, presidente, del gran plan remate que estamos aplicando en el cierre de año. Comenzamos desde el 15 de octubre a arreciar el trabajo en todos los frentes de obra, a nivel nacional, los órganos estadales, todos están trabajando muy duro para cumplir con la meta. Usted bien lo decía, ahora llevamos 283.824 viviendas, debemos culminar de acá a fin de año 66.000 viviendas y todos. El Poder Popular, que tiene la responsabilidad de un poco más del 40% de esta cantidad, tiene la responsabilidad de culminarlas, pero también las instituciones del gobierno revolucionario y también el sector privado que está trabajando de la mano con el gobierno revolucionario. Nosotros acá, mientras mostramos las imágenes, vamos a darle la palabra, presidente, muy rápido, a Judith Rodríguez, para que Judith misma le explique la experiencia de acá, de la Guaireña. Buenas, presidente. Saludos revolucionarios para usted. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz con mis viviendas que estoy recibiendo hoy. Gracias al gran marco de la vivienda, de la visión vivienda. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Gracias, presidente. Gracias a ti, Judith. Y vamos también a darle la palabra a María Hilda Alvarado, que también forma parte de esta comunidad de la Guaireña, para que nos exprese, bueno, tu sentimiento, tu experiencia. Independencia pasa socialista, mi comandante jefe. Aquí en nombre de nuestros vecinos, muy contentos, porque a través de su política de Estado, pudimos tener nuestro sueño realidad, como el nombre de la Guaireña, un sueño hecho realidad. Sabemos que esto es política del pasado Plan de la Nación, el futuro esperamos que se intensifique entre este año 2013 y 2019. Muchas gracias. Bien, y ahí estamos viendo imágenes de uno de los apartamentos que tiene sala, cocina, comedor, tres habitaciones, dos baños en 68 metros cuadrados, con áreas exteriores, con facilidad, accesibilidad muy conveniente. Y estas viviendas forman parte de las 294 que se están entregando hoy acá en el Estado de Aragua. Además, la actividad de hoy en el Estado de Aragua, presidente, abarcó la inspección de otras obras que están en ejecución acá, específicamente en La Victoria, como lo es el desarrollo La Mora, que lo llevamos a cabo en convenio con CITIC, la empresa china que está trabajando con nosotros, y también el desarrollo Ezequiel Zamora, que estamos construyendo en colaboración conjunta, la empresa privada, PDVSA, el Ministerio de Vivienda, para las familias que ahora están en refugio, que resultaron siendo afectadas por el lago y que ya pronto se vendrán a sus viviendas definitivas. Nosotros ahora tenemos el llamado desde acá, desde la Guaireña, viendo estos bonitos edificios, estos bonitos apartamentos, a todos quienes están participando en la gran misión Vivienda Venezuela en el país, para que arreciemos el trabajo, profundicemos el trabajo. Todos quienes estamos participando para cumplir con la meta establecida para el año, digamos, el bienio 2011-2012, que es la conclusión de 350.000 viviendas, ya llevamos 283.824.